¿Todo bien? ¿Pregunta, pregunta? Sí. Como nuestro panel de oyentes es un público bastante joven, quisiera que nos comente cómo equilibrar la vida de un científico, un político y un docente universitario, ya que el profesor cumple los tres requisitos. Muy bien. Primero tienes que dormir mucho o poco, nunca más, cinco horas por noche, nunca más. Hace muchos años eso es. Y eso no se puede hacer. Y después, cuando yo estuve en cargos políticos, yo siempre estuve cerca de los estudiantes, siempre orientando, desorientando, depende un poco. Mis alumnos de autorados y de maestría también. Y trabajaba mucho en cosas teóricas. Interesante, porque cuando estaba más en la universidad, en la academia, yo paso más tiempo en la academia. Yo tengo 50 años de universidad ya. Yo empecé en agosto de 1971, profesor de la ingeniería. Yo pasé cinco años en Francia, trabajando, estudiando más computación. No existía la investigación operativa como hoy. Era distinto. Tampoco computación, como la ciencia de la computación. Había todos los matemáticos, físicos, ingenieros, economistas. La investigación operativa es mucho más... La gente la decía hasta ahora. Yo trabajo mucho más también en cosas teóricas, en cosas aplicadas. Y me gusta siempre trabajar con los estudiantes. Esa es la cosa más importante, yo creo. El profesor... Porque nosotros no formamos nadie. Somos ejemplos. Eso es lo más importante. La vida forma a las personas, no nosotros. Nosotros damos algunas ideas, caminos. Ejemplos de vida son muy importantes. Ese es mi interés. Yo trabajo siempre. Yo soy un político de educación. Siempre. Educación pública, gratuita, de cualidad. Eso es muy importante. Es una cosa siempre republicana. Para todos. En todos los niveles. Todos tienen que tener una oportunidad. Todos y todas. Todos. Yo continúo a trabajar mucho. 78 años. Casi 79 años. Muchas gracias, profesor. Profesor Coca. Solo por agradecer al profesor Maculán de mi parte. Profesor Maculán, nosotros nos organizamos un grupo de postgraduandos en el extranjero. Y justamente propusimos la organización de este día de la optimización. Gracias, profesor Maculán. Gracias, profesor Maculán. Yo quiero mostrar una cosa muy importante para mí. Siga. Espera un poco. Llego, llego, llego. Acá. Yo soy doctor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La decana de las Américas. El primero título que... Merecido. Interesante. Para mí es muy importante. El primero que recibí esto. Me gusta mucho el Perú, la América Latina. Trabalo siempre con los colegas. Y siempre estoy pronto para trabajar con ustedes. Y aprender mucho con ustedes también. También me gusta mucho con mis colegas peruanos. Y América Latina. Gracias mucho, Ángel, Jorge y Eric. Gracias, profesor Maculán. Gracias, profesor Maculán. Adiós. Adiós. Profesor Coca, el siguiente. Fabián, fue presentado por usted, profesor Zabaleta. Está ahí Fabián Flores. Por favor. No lo he visto. De repente en Chile. Está ahí doctor Fabián Flores. Está ahí, está presente. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Fabián. Bueno, el doctor Fabián hizo estudios secundarios en la gran unidad escolar de Casa Grande. Es bachiller en licenciatura en ciencias matemáticas en la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima. Hizo maestría, doctorado en matemática en la Escuela de Estudios Avanzados en la Universidad Tresch, Italia. Miembro regular asociado del Centro de Física Teórica en Tresch, Italia. Es investigador asociado del Centro de Modelamiento Matemático de Santiago, Chile. Actualmente es profesor titular del Departamento de Ingeniería Matemática en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción, Chile. Es miembro editorial de revistas tipo Jornal Optimization and Application Optimization, Top Society of Statistic and Research Operations, Minimax Theory and Its Application y otras áreas. Áreas de interés, análisis convexa, optimización matemática, cálculo y elaboraciones. El doctor Fabián Flores nos estará disertando sobre optimización convexa, profesor. O no convexa. No convexa, optimización no convexa. No convexa. El tiempo, recordando que a las 12 horas nos van a cortar la señal para entrar en una plenaria. Gracias. Ok. Bueno, muchas gracias. Pensé que iba a empezar a las 12. Bueno, así que estamos listos para iniciar entonces. Bueno, el tema, como el título de la charla lo dice, es sobre optimización no convexa. Pero esto es ciertamente bastante amplia, digamos, quiere decir muchas cosas. Y dentro de los problemas que caen en optimización no convexa, pues, hay un sinnúmero subproblemas asociados a cada uno de ellos, dependiendo del área y del contexto, principalmente, que nos llevaría a entender un significado distinto de lo que es optimización no convexa. Por ejemplo, en programación matemática, por problemas de optimización no convexa, uno puede entender que la función objetivo no es una función convexa o el conjunto actible no es una región convexa, por un lado. Mientras que en cálculo de variaciones, por ejemplo, cuando uno habla de un problema no convexa, en cálculo de variaciones, uno debería entender que la función f, donde aparece el argumento del gradiente, no es una función convexa, más allá de la función g, si es o no lo sea. Por tanto, no es que la funcional j sea una función no convexa, sino que la función integrando f, donde aparece el argumento de la derivada o de orden superior, que puede ser el aplastiano, o cualquier orden, o cualquier operador diferencial, digamos, ahí tiene que ser la función no convexa, digamos, para hablar de un problema no convexo en el contexto de cálculo de variaciones. Y eso porque la convexidad de la función integrando f respecto al segundo argumento es equivalente a la semicontinuidad inferior débil en la topología de espacios de Sobole BW1B de la funcional j. Y por lo tanto, el clásico método de Donnelli o método directo, que requiere justamente alguna noción de semicontinuidad inferior, pues en este caso no se cumple si la función f no es convexa en el argumento del gradiente. Ahora, yo me voy a concentrar a una clase de problemas dentro de lo que es programación matemática, y dentro de esa clase de problemas todavía... ¿Perdón? ¿Su pantalla no la ha compartido? Ah, perdón, yo pensé que... Uy, sí, disculpa. Ok. Correcto. Ya. Hola. Ok. Bueno. Lo que estaba diciendo me refería a esta función integrando f, donde está el gradiente, y esa función f no es necesariamente convexa para poder hablar de un problema que no es convexo en el contexto de cálculo de variaciones. Y yo lo que me voy a concentrar es en una subclase de problemas en programación matemática, como es el que aparece aquí, dada por la formulación 1. Bueno, el interés es minimizar f sujeta a una función g, que tenemos, como pueden ver, una sola restricción, pero al mismo tiempo tenemos un conjunto c, el conjunto geométrico de restricciones, que pueden estar determinadas de diferente manera, que después yo voy a explicitar para poder dar mayor, o entregar mayor información sobre el conjunto de soluciones, o sobre las características que posee este problema 1. Ahora, yo voy a considerar como función objetivo f, una función que es positivamente homogénea, de grado p, tal como aparece aquí, y una función g que también es positivamente homogénea de grado q. Entonces, p no tiene por qué ser igual a q, y que sea positivamente homogénea con respecto a este cono c, que es justamente el conjunto donde aparece dentro de las restricciones del problema 1. Bien, uno puede imponer que sea positivamente homogéneo en todo rn, pero no es necesario, basta que lo sea en el conjunto c que aparece ahí. Una tercera condición sobre la función g, es que esta es estrictamente copositiva, es decir, que es positivo para todo x del cono c, no nulo. Y esto va a traer como consecuencia que los conjuntos de nivel respecto de c, de la función g, son conjuntos agotados. Y si son semicontinuos inferiormente, la función g entonces va a ser también un conjunto cerrado. Luego los subniveles van a ser compactos, por lo tanto, en cuestión de existencia de mínimo, está bien establecido, siempre va a tener solución el problema 1. Hago recalcar aquí que el conjunto c no es necesariamente un conjunto convexo, pero sí va a ser un cono cerrado. Ahora, uno podría pensar también de que la formulación, siendo muy simple, fíjense, es tremendamente complejo desde el punto de vista numérico. Incluye algunos problemas clásicos de regiones de confianza, los famosos llamados Trans-Region Problems, formulaciones, problemas cuadráticos, no necesariamente convexos, y yo más adelante voy a aplicar los resultados teóricos a una clase de problemas fraccionarios, donde tanto el numerador como el denominador van a ser funciones cuadráticas. Bien. Uno de las técnicas para poder aproximar el valor óptimo del problema primal es a través del problema lagrangiano, que está definido aquí, es una definición ad hoc al problema que tenemos originalmente, cuyo valor óptimo lo denoto por nu. Y voy a decir que la propiedad de dualidad fuerte se cumple si es que los valores óptimos del primal y dual coinciden y el problema dual tiene al menos una solución. Bueno, la definición de copositividad está ahí, que la f es mayor o igual a cero en todo elemento de c, y como dije anteriormente, la estricta copositividad está dada a través de que esto es positivo estrictamente para todo elemento del conjunto, del cono seno nulo. Entonces, se va a aproximar el valor óptimo del primal a través de este nu. Y cuando la propiedad de dualidad fuerte se cumple, entonces vale la igualdad, y por lo tanto hemos obtenido un valor exacto, digamos, del problema primal. Y a través del problema dual, es de esperar que uno pueda encontrar una solución o estudiar las propiedades de alguna solución en particular del problema primal. El primer resultado que uno logra obtener respecto de la propiedad de dualidad fuerte es la siguiente, que dice que esta propiedad vale si y solo si ese conjunto en rojo es convexo, y si y solo si cualquiera de las tres condiciones, C1, C2 o C3, se cumple. Fíjense que, por ejemplo, si yo tomo C1, va a decir que F es compositiva, pero no es estrictamente compositiva en el cono, lo cual equivale a decir que el valor óptimo del primal es cero, o, bueno, si es positivo, entonces el grado de homogeneidad de P tiene que ser mayor o igual a Q, etc. Entonces, esas tres propiedades, C1, C2 y C3, son lo que debería cumplirse, o una de ellas, ¿no? Una de ellas, al menos, para que la propiedad de dualidad fuerte se cumpla. Ahora, también debo destacar de que la convexidad de conjuntos de lo que está en rojo, aquí en la parte B, es un problema muy interesante que tiene que ver con el estudio de imágenes convexas de funciones cuadráticas, por ejemplo, aquí estamos viendo más allá de las cuadráticas, como dije, y que incluye incluso problemas de análisis de autovalores de tensores, como voy a ver más adelante también. Ahora, bajo esta condición, es decir, bajo la propiedad de que se cumple la dualidad fuerte, uno tiene que el problema dual tiene como única solución, fíjense, única solución, eso es lo que está en rojo aquí, menos P sobre Q, que multiplica el grado óptimo del problema primal. Ciertamente, mus cero no se conoce, pero es algo que está bien determinado, existe ese número finito, y sabemos que también incluso el problema primal, como dije anteriormente, tiene solución. Ahora, ese mus cero se puede aproximar a través del valor óptimo del ínfimo de este Lagrangeano con ese particular multiplicador de Lagrange, mus cero P partido Q. ¿De acuerdo? Eso sí es que vale la propiedad de dualidad fuerte. Fíjense, además, también destaco de que la propiedad de dualidad fuerte vale cuando P es igual a Q. Es decir, si los grados de homogeneidad se cumplen, siempre se va a cumplir una de las condiciones de C, y por lo tanto vamos a tener dualidad fuerte. Ojo, eso hay que tenerlo presente porque cuando resuelvo o estudio el problema de autovalores, de autovalores de tensores simétricos, se va a usar. Entonces, si tenemos dualidad fuerte y tomamos una solución del problema primal X en virtud de la igualdad de abajo, que también permite concluir de que ese X es solución o es mínimo de Lagrangeano sobre C, eso es lo que expresa la segunda implicancia, y es bien conocido que cuando la función es diferenciada y tiene un mínimo, pues se cumple la primera condición de optimalidad necesaria que dice que el Lagrangeano perdón, el gradiente de Lagrangeano en el punto que es mínimo X pertenece al cono dual del cono contingente del conjunto de restricciones C en el punto X en cuestión. Entonces, tengo esta cadena de implicancias que me permite a mí introducir dos nociones de autovalores. Uno, voy a decir que Lambda siendo un número real, es un FG autovalor o simplemente autovalor sin ningún apellido, si existe un X no nulo en C tal que F de X sea un múltiplo un Lambda múltiplo de G de X. La noción estándar que uno puede ver, digamos, como el significado de lo que es un autovalor, ¿verdad? O, equivalentemente, uno puede demostrar que eso es equivalente a la octogonalidad de estos dos elementos, X y el gradiente del Laplaciano. Son ortogonales. El otro concepto es que Lambda es un autovalor, L autovalor, L viene de Lagrange, si es que existe un elemento X no nulo, tal que se cumpla, fíjense, la condición de optimalidad que yo puse aquí. Acá. Que dicho sea de paso, uno puede también decir de que X va a ser un punto KKT si es que existe un Lambda real que hace que valga esta pertenencia, ¿no? Que el gradiente del Lagrangeano sea un elemento del cono polar al cono contingente. Bien. Señalo de que condiciones necesarias y suficientes para que un punto X sea un punto KKT aparecen en este trabajo en conjunto con Gabriel Cálcamo. No hace mucho. Y ahí podemos entregar condiciones geométricas que garantizan digamos esta pertenencia para aquellos X que sí lo lo cumplo. Con esta noción de el autovalor y autovalor nos damos cuenta de que cualquier el autovalor es un autovalor solamente. Eso es una consecuencia de la identidad de Euler que está escrito más abajo que nos dice que el producto escalar del gradiente de una función positivamente homogénea de grado P con X es igual a P que multiplica la función en el punto X. Esta entidad nos permite simplificar varios cálculos a lo largo que uno tiene que hacer para demostrar los resultados incluso para también obtener condiciones de optimalidad. En buena cuenta lo que uno tiene además es que los conceptos de autovalor y el autovalor coinciden bajo la propiedad de dualidad fuerte en el sentido de que el valor óptimo del primal es el menor de los autovalores a secas o el menor de los el autovalores. Para la primera no es necesaria la dualidad fuerte pero para la segunda sí. Nuevamente hago recalcar que si los grado de homogeneidad P y Q coinciden estaríamos en la condición B de la proposición y por lo tanto coinciden el mínimo de los el autovalores con el mínimo de los autovalores simplemente. Entonces en virtud de esta cadena de implicancias aquí habiendo introducido el concepto de el autovalor o de punto cactate si ustedes quieren nos damos cuenta que los puntos de mínimo del problema solamente observando esta cadena de implicancias los puntos de mínimo del problema original del primal pudieran ser estudiados o determinados como los puntos que satisfacen esta pertenencia última como que sea un punto kt o que sea el correspondiente multiplicador un L autovalor de acuerdo ciertamente que si uno puede construir ejemplos en donde todo punto kt o dado un autovalor no es que nos provea de una solución del problema primal sobre todo porque no hay ninguna hipótesis de convexidad a priori bien entonces en el caso que las funciones sean diferenciables que es lo que estoy suponiendo para hablar de puntos kt o de L autovalores es que uno puede caracterizar los puntos kt precisamente como aquellos puntos donde la transformación lineal de la imagen fl es el operador lineal dado por los gradientes evaluado en un b ¿de acuerdo? este conjunto es convexo pero distinto de R2 tiene dos componentes por lo tanto va a ser un subconjunto de R2 y es más todavía si si esto se da ese conjunto en rojo es un semiespacio un semiespacio que tiene como frontera la recta que está dada por esos valores que aparecen ahí con pendiente P F de X dividido por el correspondiente denominador nuevamente un estudio de cuando imágenes de si esas funciones son convexas o no se han logrado obtener algunos resultados de tipo nuevamente geométrico para funciones un poco más generales en este trabajo recientemente publicado con Felipe Opaso hasta aquí no se ha supuesto ninguna hipótesis de convexidad sobre el conoce pero si agregamos la complexidad la pertenencia que nos da el hecho de que lambda sea un L autovalor o que X sea un punto KT es equivalente a fíjense a estas dos pertenencias ¿de acuerdo? y estas dos pertenencias hacen que finalmente lo que vamos a obtener es un problema homogéneo de complementaridad no lineal que bajo ciertas condiciones sobre C digamos es decir más específicas como por ejemplo el octante positivo hay algoritmos a través de tipo proximal que pueden determinar soluciones de ese problema de complementaridad no lineal pero nosotros yo voy a presentar resultados de optimalidad más bien y para ello voy a considerar este caso un fraccionario cuadrático tanto en el numerador y denominador sujeta a estas dos restricciones bueno como ustedes pueden darse cuenta la segunda restricción es una bola de radio raíz cuadrada de delta delta es positivo y bueno el denominador siempre va a ser positivo donde en la región factible del problema primal que estoy aquí mostrando aparentemente aquí no hay ningún cono no hay una función positivamente homogénea pero esto es clásico también que usando la transformada de Charles Cooper bastante clásica por lo demás que permite transformar un problema fraccionario en uno que no introduciendo ciertas variables como el que yo aquí expongo entonces introduciendo esta nueva matriz de A barra B barra B barra B barra 1 B barra 2 y considerando estas funciones F G G1 y G2 uno encuentra que el problema formulado aquí originalmente queda representado como el problema 3 que justo es el modelo que nosotros habíamos considerado al inicio como modelo general donde C está dado por esta igualdad que hace que sea un cono si es un cono cerrado no es necesario no es necesariamente que sea convexo hago la observación de que el problema fraccionario cuadrático indefinido fue estudiado bajo el método de semi-definite programming es decir transformándole el problema en uno de programación semi-definida lineal digamos el cuadrático se convierte a una lineal lineal en este contexto de programación semi-definida y usando el concepto de tines que no es otra cosa que la validez de la propiedad de dualidad fuerte entre el primal entre el primal que es el SDP formulation la formulación SDP del problema primal con el dual estándar digamos a ese nuevo problema que también sería lineal entonces el tines la propiedad de dualidad fuerte es equivalente y en particular va a imponer de alguna forma debido a la validez de la propiedad de dualidad fuerte en esos dos problemas ad hoc que hay una cierta convexidad de por medio entonces es la técnica que usan aquí en este trabajo nosotros es una técnica bastante directa digamos y bueno y que obviamente va más allá del caso convexo bien entonces aquí está la condición de optimalidad para el problema original y noten que aquí si tenemos que se cumple la condición A o B lo que resulta es que los gradientes de la G1 y G2 recuerden G1 es lo que define G1 y G2 definen el cono C son LI y por lo tanto esa solución factible W barra va a ser optimal si solo si se cumple la condición de optimidad de primer orden que aparecen aquí lambda 1 y lambda 2 van a ser los clásicos de Lagrange también mu cero solo que en este caso mu cero ya se conoce que coincide con el valor óptimo del primal eso es lo lo curioso lo interesante y la ventaja que ofrece este problema para efectos numéricos como voy a ver más adelante ya no solamente se satisface esta condición de optimalidad de primer orden sino que también esta de segundo orden doctor Fabián vamos a verificar el tiempo ¿cuánto tengo? a las 12 horas tiene plenaria ya ya ok como habíamos empezado tarde también pero bueno ok termino aquí entonces decía que cuando la solución ahora factible es activa es decir se cumplen las igualdades entonces bajo esta condición de independencia lineal sobre los gradientes tenemos que la optimalidad está expresada exclusivamente por una condición de primer orden que es este sistema y la matriz que define este sistema en las tres variables mu0 lambda1 y lambda2 es una matriz que es linealmente independiente por columna luego uno puede usando un método de QR encontrar la matriz o sea una descomposición de la matriz que determina el sistema lineal este y el método por ejemplo de la pseudoinversa de Morpen Road pseudoinversa permite finalmente concluir con una solución exacta del problema original y también los valores de los multiplicadores de Lagrange lo que destaco aquí es que no hay condición de optimalidad de segundo orden que permita que juegue un rol importante basta con resolver esta ecuación de primer lineal digamos de primer orden bueno eso en virtud del tiempo no voy a mencionar sobre el problema de autovalores digamos de tensores pero que también calza solo para mencionar también cae en el modelo este que formule al inicio de la charla así que gracias por la atención muchas gracias doctor Javier a ver damos pase al anfitrión central para abrir la plenaria no olviden que sus preguntas pueden enviarlo por el chat tenemos una mesa redonda más tarde donde va a ser discutida algunas ideas preguntas del público que quiere hacer por favor damos pase profesor Ovidio buenas tardes está con usted hola hay que bajar la presentación ah ya perdón ¿qué tal? gracias Javier sí ok bien ahora vamos a vamos a pasar a la plenaria voy a invitar a Estefan quien tiene a cargo la presentación de la conferencia plenaria de esta hora adelante Estefan muchas gracias espero que se me puede escuchar sí ok perfecto o sea voy a cambiar a inglés como el próximo la próxima plenaria estará por Thomas Richter